hemos llegado hasta la playa Guadulz, en Torrillos, porque aquí ha brindado algunas declaraciones el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo Tejada, quien ha hecho referencia a dos puntos. El primero, sobre la situación de los generales que se han visto implicados ya en los casos de ascensos irregulares. Hay que recordar que hasta el momento el Ministerio del Interior no ha actuado en el marco de los generales acusados de pagar coimas a Pedro Castillo por sus ascensos. Vamos a escuchar lo que ha indicado. Solicitamos las informaciones correspondientes para fin de evaluar cuál es la situación legal o jurídica, si es investigado, es testigo, está comprometido, para también, de acuerdo a ello, tomar decisiones respecto a la estabilidad o no de los cargos que ellos pueden ocupar. Esto es materia de evaluación que en los próximos días seguramente vamos a nosotros a estar anunciando. Y seguramente el señor ministro va a anunciar algunas decisiones que se toman respecto a la situación laboral de algunos de los generales. Bien, en otro momento Chantal se lo consultó sobre los recientes testimonios que ha dado el suboficial John Yataco, un policía que ahora es testigo, ante la fiscalía quien refiere que se le dio parte de las órdenes que los manifestantes en Juliaca eran terroristas. Y asimismo se les dio la autorización del uso de armas de fuego, que en este caso ellos cortaban el AKM y también que se les dio la orden de ocultar sus identidades. La gravedad de estas declaraciones complica la situación de las declaraciones dadas ya por el Ejecutivo. Vamos a escuchar lo que indicó para exitos. La Policía Nacional ha cumplido estrictamente y escrupulosamente todas las recomendaciones y las observaciones que hicieron los organismos de derechos humanos internacionales. Habría que ver en qué circunstancias el señor ha manifestado ello. De repente quizás será de otro año, de otra época, porque nosotros acá lo tenemos bastante claro. También es un tema que el Ministerio Público está haciendo unas investigaciones bastante prolijas. Bien, estas declaraciones las brindó en la gran bicicleteada 8K, donde participaron los altos mandos de la Policía Nacional, el Ministro del Interior y efectivos de las distintas unidades, como parte de lo que va a significar el 30 de agosto, la fecha central de la patrona de la Policía Nacional Santa Rosa de Lima. Esta es la información que tenemos para los 95.5 de la FM, exitosa La Voz, que integra el Perú.